El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, señaló que la cumbre 2024 del Foro de Cooperación China-África, FOCAC por sus siglas en inglés, se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre y destacó que, en los últimos 24 años, el FOCAC ha promovido con eficacia el desarrollo de África, convirtiéndose en un importante símbolo de la cooperación sur-sur. Wang añadió que China apoya a los países africanos en la defensa de sus legítimos derechos al desarrollo y está comprometida a promover conjuntamente la construcción de un mundo multipolar, equitativo y ordenado. La Mola afirmó que la relación entre Sudáfrica y China ha evolucionado a una asociación estratégica integral y que Sudáfrica se apega al principio de una sola China. Fahl, por su parte, indicó que la relación entre China y Senegal es ejemplar y que ambos países han demostrado un constante respeto mutuo. CGTN en español.